La evidencia de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del Ecuador fue expuesta al público el día de hoy. Y Guillermo Lazo, el candidato que dice haber sido perjudicado, no aceptará los resultados hasta que se realice un recuento voto a voto. Tenemos que luchar. Aquellos que se acomodan rápidamente tendrán que responder ante la historia y ante su conciencia. Pero aquí está un pueblo que se levanta con gallardía. ¿En qué se basan sus denuncias? Se trata, dicen, de actas sin firmas como estas, que invalidan el documento, pero que fueron tomadas en cuenta por el Consejo Nacional Electoral a pesar de estas inconsistencias. Otras aseguran que tienen firmas diferentes y en algunas actas el número total de votos está invertido. Por ejemplo, el documento de este acta en particular muestra que el candidato Lazo obtuvo 86 votos, cuando aseguran que en realidad obtuvo 184. Se produjo un blackout en el acceso a la página web del Consejo Nacional Electoral, que duró 20 minutos, y cuando devolvieron el acceso a la página, ya estaban escrutados el 90% de los votos. En total, el partido creo que representa a la oposición en Ecuador. Dicen que están detectadas 1.795 actas con irregularidades, lo que representa 592.350 votos. Los resultados oficiales irreversibles. El presidente del Consejo Nacional Electoral rechazó hoy las acusaciones de fraude. Y Lenín Moreno, el presidente electo, dice que un recuento no le preocupa. No, no me preocupa, Patricia. El señor candidato opositor está ejerciendo su derecho a impugnar las actas. Pero recordemos que la candidatura de oposición tenía un representante en todas las juntas. Mientras el Consejo Nacional Electoral estudia la impugnación, en las calles de Ecuador se respira un aire tenso, entre quienes celebran un triunfo y los que denuncian un fraude. Bueno, en Twitter el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, publicó que su partido decidió adherirse a las impugnaciones para que se cuente voto a voto con la condición de que si se publica que se ratifica todo este triunfo, deberán pedir disculpas a Ecuador y al mundo por la farsa.